El reclamo principal es por la seguridad de los vecinos y más que nada por los chicos que la semana que viene van a empezar las clases, la velocidad por la que se circula sobre las colectoras. La colectora pasa justo al lado de la vereda de la Escuela Tabaré que como esta obra está todavía en construcción, pueden ustedes ver que no hay barandas sobre la escuela, pero bueno, el problema es en todo el largo de la avenida donde pasa la autovía, digamos la construcción de la autovía, hay carteles, indicadores que la velocidad máxima no puede superar los 20 kilómetros por hora y los autos van muy fuerte, hay autos que van a 80, 90, 100, pasan colectivos, pasan camiones cargados, ninguno pasa, o sea, son muy pocos, creo que los vecinos que van tomando conciencia, que nosotros tratamos de que tomen conciencia de la velocidad que hay que ir, digamos una cuestión de seguridad para todos, pero hay mucha gente que viaja que no es de acá o gente que no le importa y bueno, tenemos miedo, nosotros ya hemos pedido al municipio que se haga en controles de tránsito, hemos pedido a Vialidad que está a cargo de la obra para que busque alguna solución y hasta ahora no hemos tenido respuesta. A nosotros lo que más nos preocupa es la seguridad de los chicos y sus familias también porque muchos son acompañados por los chicos, no tenemos senda peatonal, no tenemos semáforo, reductores de velocidad, como el señor dijo, los autos pasan muy fuerte y lo mínimo que ahora necesitaríamos sería el inspector de seguridad, Vial, que ayude. Entonces, es un problema ese también porque no lo tenemos cuando lo mandan, están dos días, tres días, no cumple todos los turnos tampoco, hay que estar reclamando, entonces es un tema ese, terminan los docentes cortando la ruta para que puedan pasar los chicos, para evitar cualquier accidente. Y Fabiana, con respecto al estacionamiento, ¿para aquellos papás que se trasladan en vehículos particulares o también para los transportes, dónde van a estacionar? Bueno, ese es un tema también porque la colectora es muy angostita, justamente los docentes también, los que tienen autos y preguntan dónde se puede estacionar. Por lo general, no son tanto los papás que vienen en auto, tenemos muchos chicos más de la zona de Barrio Capivá, donde vienen caminando en moto, en sus carros y bueno, de todas maneras, ese es el problema también, que tienen que quedar del otro lado de la ruta y los chicos cruzan solos. Gracias. 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 Gracias.